Buenas mis players, soy Fran de Player Factory y estamos acá para un nuevo resumen. Estrenamos intro, estamos contentos y hoy día miércoles vuelve la NBA después del parate de martes por las elecciones de presidente en Estados Unidos, ganó Donald Trump, así que ahora el miércoles vuelve toda la acción de la NBA, 12 juegos tenemos hoy, como siempre Player Factory va a dar sus pronósticos para los partidos de hoy, pero antes vamos a ir a ver las posiciones en la NBA, en las dos conferencias, voy a ver y dar también todos los datos de las estadísticas, los líderes en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapas en este comienzo de temporada, ya van dos semanas y voy también a dar un video de highlights que les armé ayer en el día libre, que está muy bueno, espectacular, no se lo pierdan, dura tres minutos y al final, como en todos los capítulos, vamos a hacer la sesión de danques, hoy comienza una nueva jornada que tiene dos turnos, comienza el día de hoy miércoles y termina en el turno 2 mañana jueves, así que después de la derrota de JJ Redick, que nos dio una fecha para el olvido, la anterior, vamos a tratar de levantar, hay que hacer muchos cambios, así que vamos a ver cómo formamos el equipo para la jornada nueva de danques, pero primero, como les dije, vamos a arrancar viendo las estadísticas, las posiciones, como están en la NBA, vamos a arrancar acá, viendo la conferencia este, primero y cómodo están los Cleveland Cavaliers invictos, son el número uno en la NBA con 8-0, gran comienzo del equipo de Donovan Mitchell, segundo los Boston Celtics que están intratables, también el campeón defensor 7-1, solo perdió con los Pacers, un partidazo en suplementario, tercero ya muy separados, Miami Heat 3-3, New York Knicks 3-3, Brooklyn Nets de buen comienzo, 4-4, Chicago Bulls 3-4, Indiana Pacers irregulares, pero ganaron dos partidos muy importantes, le ganaron a Boston y también ganaron la última jornada a los Dallas Mavericks en Dallas, 3-4, Orlando Magic sin Paolo Banquero es otro equipo, viene perdiendo cuatro partidos consecutivos, queda con registro de 3-5, Atlanta Hawks 3-5, Detroit Piston que está más competitivo, ya le habíamos dicho que venía mejor el equipo de Detroit, 3-5, vienen de vencer a los Lakers, vienen de dos victorias consecutivas, también ganaron en Brooklyn, en el puesto 11, los Washington Wizards 2-4, Charlotte Hornets 2-5, Toronto Raptors 2-6, y en el fondo de la conferencia este, sorpresa obviamente por las lesiones, Philadelphia 76ers 1-5, Joel Embiid todavía no debutó, Paul George jugó solamente un partido, el último en Phoenix, y en el fondo de la conferencia este, los Milwaukee Bucks, el equipo de Giannis a Teto Compu, que no puede levantar, extraña muchísimo a Middleton, Giannis y Lillard están teniendo buen nivel, pero no tienen compañía, el supporting cast está muy flojo, por eso necesitan muchísimo de Chris Middleton, ya suenan las alarmas en el equipo de Milwaukee, Giannis puede pedir un traspaso, quizás ya suena en Gold State, suena en Brooklyn, muchísimos equipos interesados, obviamente en la bestia griega, así que veremos si Milwaukee levanta, o si Giannis pide el traspaso, y se acaban las esperanzas de este equipo de seguir peleando por anillos. Pasamos a la conferencia oeste, el otro invicto de la NBA, los Oklahoma City Thunder, 7-0, gran candidato a pelear por el título, Phoenix Suns de gran comienzo, 6-1, Phoenix se lo ve mucho mejor armado, el Big 3 está sano, Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Bill están jugando casi todos los partidos, y mejoraron muchísimo el supporting cast, Steve John, un base natural que le está dando mucho, desde el banco están ingresando Grayson Allen, que volvió de una lesión, y es un jugador importante, Roy Sonil está dando muchísimo, Mason Plombley de suplente de Nurkic también, así que Phoenix Suns está mucho más largo, y puede ser un equipo a tener en cuenta. En la tercera posición, los Golden State Warriors, que para mí son una sorpresa en este comienzo, 6-1, yo a Golden State lo veía fuera de playoff, por ahora me están demostrando que estaba equivocado, veremos a medida que avance la temporada si se pueden mantener en este nivel, gran refuerzo el de Barry Hill, reemplazando a Clay Thompson, está en un momento increíble, a nivel All-Star, tuvieron a Steph Curry lesionado un par de partidos por el tobillo, el chef ya volvió en el último juego, pero San Antonio no, perdón, Golden State no sintió su ausencia, y está con cuatro victorias consecutivas. En el cuarto puesto, Houston Rockets, 4-3, Houston también, un equipo interesante, con mucha juventud, que está alternando muy buenos partidos con otros no tan buenos, pero es un equipo que va a dar pelea. En el quinto lugar, Los Ángeles Lakers, mi equipo, 4-3, venimos de perder un partido que fue muy duro, que jugamos muy mal en Detroit, era un partido que teníamos que ganar y lo perdimos, ahora hoy jugamos en Memphis, un duro rival, no se sabe si Anthony Davis va a ser de la partida, en el último partido tuvo molestias en el pie, parece que es el talón, está Game Time Decision, esperemos que el Yeti pueda jugar, porque sin él se va a complicar mucho, los Lakers estamos muy bien en el quinteto titular, pero tenemos el peor banco de toda la NBA, realmente hay que reforzarse ahí, porque si no, van a empezar a venir las lesiones, si sobrecargamos de minuto a los titulares, estamos esperando que vuelva Vanderbilt, estamos esperando que vuelva Gut, va a ser importante estos dos jugadores, para que la rotación se amplíe un poco más, pero igual pienso que tienen que contratar algún jugador más. En la sexta posición Dallas Maverick, 4-3 de comienzo irregular, en el séptimo lugar Minnesota Timberwolves, 4-3, Sacramento, 4-3, Denver Nuggets, 4-3, Memphis Grizzlies, 4-4, y en el puesto 11 Los Ángeles Clippers, 3-4, San Antonio Spurs, 3-4, Portland Trailblazers, 3-5, New Orleans Pelicans, azotado por las lesiones, este equipo, tiene 4 jugadores lesionados, que podrían ser titulares, CJ McCollum, Dejon Temurray, que jugó solo el primer juego, Herb Jones, y Troy Murphy III, 4 jugadores que serían titulares, piezas claves, ahora este partido, José Alvarado está en duda, así que los New Orleans Pelicans, sufriendo las lesiones como todos los años, es un equipo que si estaría completo, le puede jugar de igual a igual a cualquiera, así que veremos si se pueden recuperar. Y en el fondo de la conferencia oeste, esto no es sorpresa, los Utah Jazz, 1-6, vienen de ganar el último partido en Chicago, era el único equipo que no había ganado la NBA, se sacaron la mufa, pero creemos que no van a salir de ahí, del fondo de la conferencia oeste. Así que, estas son las posiciones hasta el momento, después de dos semanas de temporada. Ahora vamos a pasar a ver los líderes en las estadísticas, comenzamos con los goleadores, Anthony El Shetty Davis, jugador de Miss Lakers, goleador de la liga, 31,8 puntos de promedio, Gianni Santeto Compu, segundo, 31, Jason Tatum, tercer lugar, 30,3, Lamelo Ball, cuarto lugar, 30,2, y en el quinto lugar, Nikola Jokic, el actual MVP, 29,8 puntos. Pasamos a los líderes reboteros, en primer lugar, Domanta Sabonis, 13 de promedio, Ibiza Zubak, 13 de promedio, Gianni Santeto Compu, 12,3, Nikola Jokic, 12,3, Anthony Davis, 12, Pott, el pivot de Toronto Raptors, el austríaco, 12, y Zengun, el turco, 12 de promedio. Pasamos ahora a los líderes en asistencias, Trey Yan, el número uno, 11,7 de promedio, Shane Harden, 10,8, Nikola Jokic, 9,8, tremenda la temporada del MVP, están los líderes en puntos rebotes y asistencias, cuarto lugar, Jean Moran, 9,8, Carril High para él en asistencias, y en el quinto lugar, Chris Paul, con 8,7. Pasamos ahora a los líderes en robos, Jordan Poole, el primero, 2,8, De Aaron Fox, segundo, 2,5, Daniels, de buena temporada en Atlanta, 2,4, en tercer lugar, en cuarto lugar, está jugador de Sacramento, que no veo el nombre, con 2,3, y en el quinto lugar, Uy, qué mal que estoy, y son con 2,2, así que ahora vamos a pasar a ver los líderes en tapas, primero, Chet Hongren, con 3,3, segundo, Kessler, de Utah, con 3, tercero, Víctor Wembeyama, con 3, cuarto, Sar, el rookie, número dos del draft, con 2,8, y quinto, Brooks López, con 2,5, así que esos son los líderes después de dos semanas de temporada en la NBA, mucha acción como les dije en el día de hoy, ahora vamos a pasar a ver el video que preparé ayer de highlights, está muy bueno, espero que los disfruten, como no hubo partidos, no les puedo mostrar las mejores jugadas, pero a cambio les voy a dar este video con música que preparé, que dura tres minutos y está muy bueno, así que pasemos a verlo, espero que lo disfruten. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that competes a whole part of me, an open wound scar to see, everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town, what the hell's wrong with me, I don't get along with anybody, honestly, I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy, wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative, gotta show em what I got, I'm competitive, you know I'm about to go off, I won't let em win, I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack, I gotta face the facts, I gotta taste in that, got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch, I'll give up everything, I'll give up everything, I'll give up everything, if I can see my dreams, I'll make things right, cause I'll do anything, to make what I, what I'll react, don't let go, don't let go, I'll make things right, cause I'll do anything, to make what I, what a reality, I just wanna find a way out, stick with the venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain, I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains, I was s'm for greatness, true to myself, I never fake it, seen them any once, had a soul to get famous, and when I say the truth, most really can't take it, in spite of everything I've been through, I'ma make it, fake friends, spot on my downfall, it's toxic day one, started to outlaw, so I feel all I do is write verses, no talking, all I do is put the work in, no option, this was everything I ever wanted, created a legacy off of me, just being honest, and the fake ones hate, but it's all to no avail, they wanna see me lose, but you know I never fail, I'll leave now, I'll leave up everything, daunting life, if I can see my dream, leaving time, cause I'll do anything, what, want a reality, won't we know, I'll give up everything, a daunting life, if I can see my dreams, I'll make things, cause I'll do anything, to make one, want a reality, don't let go, don't let go, I'll make things, cause I'll do anything, make one, want a reality, make one let go, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He puesto a todos los que se merecían estar Ahora, como siempre, Player Factory va a pasar a dar sus pronósticos para los partidos de esta noche Así que vamos a ver qué elegimos Arrancamos con el primer partido de la jornada Indiana Pacers recibe a los Orlando Magic Vamos a elegir a los Pacers Segundo juego Charlotte Hornet recibe a los Detroit Pistons Este está parejo, pero voy a ir por Detroit En el siguiente partido Partidazo Boston Celtics 7-1 Recibe a Golden State Warriors 6-1 En este vamos a elegir al local Boston Celtics Siguiente juego Atlanta Hawks recibe a los New York Knicks Vamos a ir con el equipo de los Knicks Siguiente partido Los New Orleans Pelicans reciben a Cleveland Cavaliers En este vamos a ir con el invicto Cleveland Cavaliers Siguiente partido Memphis Grizzlies Recibe de local a Miss Ángeles Lakers Y por primera vez en la historia Voy a ir en contra de Miss Lakers Me parece que hoy vamos a marchar Si no juega el Shetty Todavía no se sabe Si juega Anthony Davis Me jugaría por nosotros Pero ante esa duda Voy a poner como ganador Con todo el dolor en el alma A los Memphis Grizzlies Siguiente partido Los Houston Rockets De local clásico de Texas Contra San Antonio Spurs Vamos a elegir a Houston Siguiente juego Dallas Mavericks De local recibe a Chicago Bulls Ponemos a los Mavericks Siguiente partido Phoenix Suns De local recibe a los Miami Heats Vamos con Phoenix Próximo partido Partidazo Denver Nuggets De local recibe a Oklahoma City Thunder Pero Denver está con las bajas De Aaron Gordon y Jamal Murray Así que vamos a elegir al invicto El Oklahoma City Thunder Y los dos últimos juegos de la noche Sacramento King de local Recibe a los Toronto Raptors Vamos con Sacramento Y en el último partido de la jornada Los Ángeles Clippers de local Reciben a Philadelphia 76ers Que ya cuenta con Paul George Todavía no con Embiid Que fue suspendido Tres partidos por el incidente Con el reportero Así que vamos a elegir a Los Ángeles Clippers Como ganadores Estos son los 12 pronósticos Para esta noche En la acción de la NBA Estamos en total Con un récord de 64-44 59% de aciertos Así que esperemos esta noche De 12 partidos Por lo menos meter 8 para empezar a levantar un poco el porcentaje Ahora como siempre al final Vamos a pasar a la sesión de Danquez Vamos a ir a ver a mi equipo Vamos a armar Hay que hacer muchos cambios para esta jornada Muchos jugadores lesionados Así que vamos a ver cómo lo armamos Esperen que voy a entrar primero a la página Acá estamos En la página de Danquez Denme un segundo Ahí va Estamos acá Player Factory FR Como siempre Estamos en la posición 317 En la última jornada Caímos 100 puestos Por la derrota de JJ Reddick Y la lesión de Aaron Gordon Dentro de todo No la sacamos tan mal Porque Nikola Jokic Hizo un triple doble Y como capitán Cargó el equipo al hombro Así que Lo primero que vamos a hacer Vamos a cambiar la formación Nos vamos a ir Con un 2-1-2 Vamos a jugar con dos pivots Por primera vez en la temporada Ponemos así Ahora vamos a hacer los cambios Vamos a ver A quién ponemos Vamos a sacar a Gordon Que está lesionado Obviamente Gordon se va Chris Paul que rindió Pero necesito crédito Se va Barrett Se va Alvarado Que está en duda Lo vamos a sacar A último momento Si podemos Lo ponemos Johnson va de titular Levantó En los últimos partidos El entrenador se va Vamos a poner Primero el entrenador Voy a jugar Con Gene Curry Rick Carlyte De Indiana Pacers De Indiana Pacers Juegan de local Contra los Magic Vienen de ganar en Dallas Así que Creería que debería ganar Ojalá No me deje tirado A pata Vamos a poner Al técnico de Indiana Pacers Vamos a ver Ahora En la base Lo voy a volver A convocar A Damien Lillard Que me sumó 50 El partido que lo puse No creo que sume tanto Pero necesito Un jugador Para el turno 2 Que rinda Y lo voy a elegir A Lillard Lo voy a dejar Acá abajo Porque juega mañana Hoy hay que poner A todos los que juegan En turno 1 Así que esto De turno 1 Van ahí Otro forward Que voy a poner De turno 2 Va a ser Camara De los Porta Entra y Blazer Está jugando de titular Muchísimos minutos Y está bastante bien Rindiendo parejito Esperemos que siga así Acá está Juega contra San Antonio En San Antonio Va Camara ahí Turno 2 Así que va A lo profundo de la banca Cambio para mañana Y me quedan Dos jugadores Que acá es Donde tengo las dudas Vamos a ver A quién pongo Chequear el machete Acá A quién tenía Lo voy a poner De forward Pero que es pivot Pero en el jueguito Figura de forward Tad Gidson El veterano Ex New York Knicks Parece que va De titular hoy Porque está lesionado Richards Y William En los Charlotte No tienen pivot Me gustaba el francés Salum De Charlo También creo que va a tener Muchos minutos Hoy Y puede ser Pero sale un poquito Más caro Así que vamos a ir Con Taz Gidson Y de guardia Voy a ir Con Prichard Que hoy tiene Un partido difícil Ah Tengo 13 créditos Para gastar Tengo bastante Más créditos De lo que pensaba Porque me queda Hacer un cambio Vamos a ir Con Prichard Acá A ver Cómo lo mejoramos Ah Porque me falta Poner el pivot Todavía Vamos a ir Vamos a ir Con Prichard Acá El base Suplente De Boston Brown No juega Así que creemos Que va a tener Más minutos Siempre rendidor Peyton Prichard Va a la cancha De titular Y el cambio Era acá Vamos a sacar A Cornet Y vamos a poner A Potl Que viene sumando Muchísimo El pivot De los Toronto Raptors Para que se me trancó Acá Ahí está Vamos al pivot De Toronto Raptors ¿Por qué no me aparece? Me pone estos de 4 Ahí vamos para arriba A ver si nos entra 10-4 No Sale 11 Me parece No llegamos 11 Hay que achicar Una posición Veremos qué posición Achicamos A Pippen Junior Vamos a tener Que sacrificarlo Así que se va A Pippen Junior Ponemos A Potl Jaco Potl Acá De pivot Y el último guardia Me va a quedar Alvarado Pero está lesionado Así que Vamos a esperar Hasta último momento Por José Y si no Vamos a ver Qué opción Tenemos Nikhil No lo pongo No lo pongo Ni loco Walker Alexander Alexander Walker Ni loco Moses Moody Castle Castle Eric Gordon Voy a ir Por ahora Con Amir Caffi Que tuvo Un gran partido El último juego Para los Clippers El zurdo Lo voy a poner Ahora Momentáneamente E iré Chequeando Hasta último momento Si lo cambio O lo dejo Pero bueno Vamos a ir Con Amir Caffi Y me sobran 0,6 Modbo queda De secto Hombre Así que así Forma el equipo Para el comienzo De la nueva jornada Ronda 7 Esperemos levantar Necesito la victoria De Carly Por supuesto Salvamos Como siempre Porque si no Los cambios No se guardan Y esperemos A ver Cómo nos va Esta noche Así que mis players Eso ha sido todo Por el resumen De hoy Vamos Ahora A poner las redes Como de costumbre Para los que se quieran sumar Les voy a dejar TikTok Instagram Les voy a pedir Un me gusta Como siempre Para seguir creciendo Y suscríbanse Al canal Que es gratis Si les gusta el básquet Suscríbanse Estoy haciendo Un video diario Short diarios Con toda la acción De la NBA Vamos a hacer cobertura De toda la temporada Y cada dos por tres Les voy a estar subiendo Un video Como el que realicé Ayer Que están muy buenos Espero que les guste Veo sus comentarios Así que mis players Les mando Un abrazo grande Y los espero Mañana Para controlar Todos los resultados Saludos Un abrazo grande